Era la mañana del primer domingo de marzo, la hora nueve exactas. Desde poco antes, la familia sudcaliforniana acudió puntual a la cita en el Molinito para dar inicio a la marcha de la salud por la familia en ese su día. Padres de familia, hermanos, amigos, servidores públicos, instituciones públicas y privadas, todos unidos, sumándose al llamado de la familia Covarrubias Hernández, marcharon hasta el kiosco del Malecón, donde durante todo el día se llevarían a cabo diversas actividades, todas dirigidas a celebrar el órgano más importante de nuestra sociedad, a la gran familia sudcaliforniana. El gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, y su esposa, la señora María Elena Hernández Lezama de Covarrubias, e hijos, quienes encabezaran esta marcha, agradecieron infinito el gesto de solidaridad y la respuesta a este llamado que busca, afirman, fortalecer la unidad familiar y los valores. Así es, muy contenta de ver la aceptación, el gran poder de convocatoria que se tuvo, porque la verdad estamos rodeados de una gran familia sudcaliforniana, yo creo que es lo principal, demostrar eso y seguir caminando, marchando juntos de la mano, sociedad y gobierno. Y celebro que tengamos la oportunidad de participar este día, pues con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Nunca he escondido, que siempre me he sentido muy afortunado de venir de una familia muy unida, y bueno, poder compartir este día con todos ustedes, pues me da una gran alegría. ¿Han acogido con mucho afecto el programa Valor Sudcaliforniano, las familias? Sí, la familia se ha identificado con él, creo que todos recordamos con afecto, con cariño, aquellas enseñanzas que nos dieron nuestros abuelos, nuestros padres, y que a lo mejor no hemos sido tan eficientes para transmitir a nuestros hijos, pero que poderlo recordar, poderlo compartir, pues sin duda alguna nos sirve, a todos los que aquí vivimos en esta bonita tierra. Siempre estamos juntos, es algo que no se compara con otra, es un sentimiento muy bonito, porque estar con la familia es algo muy valioso, es lo único que importa. ¿Cómo te sientes de que los sudcalifornianos le respondan así a tus papás? Pues muy orgullosa, porque se ve como todos los quieren y piden su apoyo. A todos los que dejaron la comunidad de su camisa, hoy primer domingo, el mes de marzo, Día de la Familia, para celebrar, para festejar, todos juntos los sudcalifornianos, como una gran familia que somos. Agradecerles de veras enfáticamente a la señora Estelita, presidente del I.P. Municipal, del I.P. Municipal, aquí está haciendo recorridos en sus stands. Gracias por acompañarnos, no quiero dar nombres, no quiero dar títulos de dependencia, ni mucho menos, pero deberás agradecerles, invitarlos a que todos los días festejemos esta gran bendición que tenemos, de estar viniendo parte de California Sur, de ser una gran familia y agradecerle muy empáticamente también a mis hijas, Sofía, Ana Paula, a Marquitos, a ti Marcos por acompañarnos. Muchísimas gracias porque se predica como el estuco. Yo los bendiga. La familia, la familia. El Chiosco del Malecón se convirtió en el escenario de una gran fiesta, donde DIF, el Programa Valor Sudcaliforniano, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría General, la de Desarrollo, de Salud, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, la Secretaría del Trabajo, el Instituto de la Mujer, el de la Juventud, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, Talentos Deportivos, Canirac, entre otros, estuvieron presentes en esta celebración con stands de servicio, orientación y entretenimiento. ...que queda profundamente dormido y es cuando yo le mando un mensaje a su subconsciente. Eventos como este que implican la integración y motivan el esfuerzo de todas nuestras familias sudcalifornianas para estar unidos, para tener ante todo retos comunes y trabajar en bien de nuestro Estado, pues es uno de tantos eventos durante el año que el DIF, a cargo de la señora Marielena Hernández Lezama, de Covarrubias, está haciendo a favor de los sudcalifornianos. Sin duda, todo el esfuerzo gubernamental y concretamente la Secretaría de Desarrollo, en la vertiente que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Social, estamos totalmente incorporados al trabajo que ella coordina y dirige, y este es uno de los bonitos eventos más de los que se promueven para poder consolidar la integración de la familia sudcaliforniana. Hoy vimos fortalecidos los lados familiares de padres con hijos, abuelitos con sus nietos, nos dio mucho gusto como gobierno que el pueblo responda a las expectativas que ha indicado nuestro gobernador y la esposa del gobernador, la señora Marielena, porque ella está fomentando los valores de la familia, que no se pierdan estos valores tan importantes para la sociedad, y bueno, esto lo ha venido manifestando desde el programa de valor sudcaliforniano. Durante este festejo, los asistentes disfrutaron también de eventos artísticos y rifa de obsequios, pero quizá lo más valioso fue el hacer de este evento una gran reunión, una fiesta de familia, la gran familia sudcaliforniana. Llamó a mis papás y les mandó muchos besitos. ¡Feliz día de la familia! ¡Feliz día de la familia!